Música Ella sufre, que desmayó No llego por qué razón Porque cuando escuchan que en la radio Me podrán un reggaetón No puedo continuar así No puedo despreciar ni a mí Se transforma por el cambio Solo ayer de Arroyo y el sol Arroyo y el sol Lo quiso a doblar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Que me apiche en su cuarto Que me doy lo llamo Y acabo de romper su disco Yo le digo que es muy franco No puedo despreciar ni a mí No puedo despreciar ni a mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!